Amigos de EstrellaTV.com y noches con platanito, lo prometido es deuda, está nuestro amigo Chuy Lizárraga. Bienvenido Miquel y Chuy. Oye, queremos saber dónde te podemos seguir en las redes sociales, Chuy. Bueno, en el Twitter soy arroba YoChuyLizárraga, en el Instagram también viene como YoChuyLizárraga. YoChuyLizárraga. YoChuyLizárraga, así es. El ChuyLizárraga también lo tenía, pero se me olvidó la contraseña. Y valió. Pero por ahí es donde seguimos la gente. Y en el Facebook, en el CH13, es LizárragaCH13. Lizárraga, ahí están. Para que nos sigan, ahí vienen sus fiestas, ahí pueden platicar. Ahí viene todo. Satear, contestarles. Señoras y señores, ChuyLizárraga. ¡Bien! Aunque te tenía, la verdad, sentí que nunca fuiste mía. En tus besos tantas cosas me decían. Comprobé que no fue amor lo que sentías. Aunque te tenía, al final no fue lo que parecía. No fuimos lo que decían las fotografías. No gocé la envidia de quien los veía. Fuiste buena. Fuiste buena, además, la verdad, que no puedo quejarme. Pero tal vez conmigo quisiste olvidarte de alguien. Que el problema que yo sí me entregó y pasé sentirme pleno. Me faltaba un detalle. No más faltó que me quisieras, que por mí la vida vieras. Que extrañaras mis caricias si me alejaba de ti. No más faltó que me dijeras, que me amarías la vida entera. Resumir que eras mía, no me hacía tan feliz. Todo tuve de ti, pero menos lo más importante. No más faltó que me quisieras. No más faltó que me hicieras. No más faltó que olvidarte de alguien. El problema que yo sí me entrego y pasé sentirme pleno. Me faltaba un detalle. No más faltó que me quisieras, que por mí la vida vieras. Que extrañaras mis caricias si me alejaba de ti. No más faltó que me hicieras. No más faltaba un detalle. No más faltó que me quisieras. Resumir que eras mía, no me hacía tan feliz. Todo tuve de ti, pero menos lo más importante. No más faltó que me quisieras. No más faltó que me quisieras. Gracias a Chuy Lizárraga. Nos vemos la próxima.